Mira, Junior, esto es un sueño. Esto comenzó con un sueño. Yo era voceador con Hilton Basintrón. Después yo firmé profesional con el señor Juan de León, que es mi manejador. Es mi manejador todavía. Le digo a él, mira, Juan de León, yo soy un poquito... Me gusta hacer otras cositas. Yo estoy estudiando, estoy haciendo otras cositas. En un futuro me gustaría ser entrenador, pero no voy a pelear profesional, le digo. No voy a pelear profesional, pero tengo un muchacho que viene por ahí subiendo, que yo quiero que me ayude. El mismo contrato que me diste a mí se lo deja a él para ayudarlo, ¿me entiendes? Es un nene de bajos recursos y eso, y quiero que lo ayude. Quiero que me ayude. Y el señor Juan me dijo, Carlito, ¿sabes qué? Tienes un amigo aquí. ¿Por qué? Porque me diste la realidad. Aquí esto es un voceo, un voceo profesional es bien sacrificado, hay que invertir mucho tiempo, tú dejas tu familia, tienes que invertir dinero, tienes que hacer muchas cosas. Y al tú decirme eso, te convirtiste en un buen amigo mío, muy grande. Y ahí comenzó la amistad, la amistad como seres humanos y la amistad de la relación profesional, que los dos van hacia un mismo fin y los dos les gusta el voceo a los dos. Les gusta entrenar y levantar estos jovencitos, jovencitas en el voceo Juan. Así como tú acabas de decir, esto creo una gran amistad. Carlos, como dijo ya, la sinceridad es bien importante en este deporte y en la vida en general. Cuando tú hablas con sinceridad, cuando tú eres bien honesto, pues eso es un sello que tú tienes y que es lo que te va a hacer lograr grandes cosas en la vida. Tanto en la vida cotidiana, en el trabajo, en todo, en lo personal. Y eso pues me tocó. Y al él decirme que tenía un joven, el cual él me me hizo en el nombre, en aquel momento pues me tocó porque dijo Carlos, y él se llama Carlos también, pues yo pues lo dejé pues gracias. Y como él dijo, te convertiste pues de ahí, en el 2016, para las Olimpiadas, yo estoy trabajando ya con Ángel Tito Acosta y con Alberto Machado, que lo había firmado ya él, que había salido de la cepa del 2012. Entonces, Tito tenía que ir a entrenar a Arcito Escobar a guantear y en ese entonces estaba el señor Carlos Caraballo entrenando con la selección y Tito va y guantea y le ponen a Caraballo. Y Caraballo me dicen que... Estamos hablando de Puring. Le hizo un guanteo espectacular a Tito, lo cual ya ellos habían peleado anteriormente. Cuando sale, pues yo acostumbro a mis atletas, yo recito en un bófalo, acostumbro a llamarlo todos los días. Dónde está, cómo está, más como familia. Como un padre que quiere saber de su hijo. No, yo hago eso. Con cada uno de mis atletas, yo convierto una familia. Yo no lo hago por el simple hecho de que eres boceador y después de ahí se acaba. No, la carrera comienzas conmigo, creamos una familia, te aconsejo como un hijo, como un hermano, como un amigo, te puedo dar todos los consejos que tú necesitas para poder lograr lo que necesitas, en tanto como el deportista como en la vida personal, que es lo que más me interesa, que sea un líder. Exacto. Y de ahí, Tito me dice, has hecho un hombre, ese tipo has hecho un hombre. Y yo lo voy a coger, después no te ocupe. Me acuerdo que iba para el gimnasio a entrenar una persona, un cliente, y dije, ah, yo voy a llamar a Carlos Ortiz, porque él me habló de CNN, porque Tito me había dicho que era de Guayanilla. y ahí yo yo lo llamo llego y cuando estuvo al gimnasio el que me llama cuatro años juniors cuatro años esperando la llamada de carlos ortiz de esa persona y uno de eso es como un dios y él me llama algo algo que tú esperabas que ocurriera no había ocurrido pero de hoy en cuatro años pasaron cuatro años pero ocurrió ocurrió la palabra que el medio que no podía pelear porque él tenía unos compromisos de estudiar los compromisos que trabajaba que no podía darle el tiempo y entonces cuando él me llama yo digo dios mío que esto porque salgo de mi casa pensando que lo vaya mal pero como dice sacado cinco minutos para mi cliente luego lo llamo después que salga y cuando él me llamó carlos chacho estaba pensando en ti te iba a llamar cuando saliera entrenar ha hecho gracias que me llamaste pero ya yo sabía que la llamada venía por el desvío 1 detrás del ñato ramírez yauco 8 5 6 22 15 el desvío número 2 carrera 116 lajas 8 27 84 22